¡Hola ciudadanos de Reveria! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Continuamos en el Fantasy Life. Y como en los anteriores episodios ya habíamos hecho bastantes misiones y desafíos, lo que vamos a hacer hoy es intentar continuar con el modo Historia. Así que bueno, antes de nada vamos a ir a nuestra casita, a nuestra habitación alquilada. Y me parece que Mariposia quiere hablar contigo, pues vamos a hablar con Mariposia. ¿Podemos hablar un momento? Bueno, tenemos que guardar antes de seguir con la historia. Pues va, guardaremos la partida. ¡Hurra! Bueno, pues ahí se está guardando la partida. Y a ver que nos cuenta ahora Mariposia. Pastoyanos es una llanura enorme, ¿verdad? Tan vasta y extensa. Es hasta majestuosa. Majestuoso es una palabra que no se usaría para describir al Rey Reinaldo. La verdad es que ya vimos que es un chiquitín. Es muy chiquitín ese Rey. Y imponer la verdad es que no impone mucho. O sea, ¿puedes creértelo? ¿Quién habría imaginado que el maestro gremial... Vaya, empiezo a hablar y no hay quien me pare. Será mejor que nos vayamos a dormir. ¿Sabes? Estaba pensando que... No sería genial si pasara algo emocionante... Como ver nuestra propia lluvia de estrellas. Jeje. Hombre, pues una lluvia de estrellas tampoco es algo excepcionalmente emocionante. Pero bueno, es bonito. Es bonito y está bien. Así que si nos ponen una lluvia de estrellas, no nos quejaremos. Podemos hablar. Padre, ¿puedes oír mi voz? Me encuentro bien, padre. Espero que no estés preocupado por mí. Aunque conseguir llegar hasta aquí fue complicado. Si te soy sincera, al principio estaba un poco desanimada. Llegué a este lugar llamado Castolia. Y durante mucho tiempo, vagué sin rumbo por sus calles. Encontré una curiosa fuente. Y permanecí horas contemplando el agua. Pero no te alarmes. Ya me he adaptado. Y todo gracias a haber logrado encontrar una amiga. Una verdadera amiga. A partir de ahora, creo que todo va a ir bien. Ya no me encuentro sola. No, desde que me acompaña. ¿Será esta mariposia la que está hablando? Porque concuerda con nuestra historia. ¡Hala, menudo pedrusco ha caído en el tejado! Pa' habernos matado. ¡Alicea, Alicea! ¿Te encuentras bien? Pues de casualidad, creo que nos encontramos bien. Continuamos con la historia. Cuento de Selenia. Parte 1. Un comienzo accidentado. Y tan accidentado. A pedrusco limpio. Bueno, vamos junto a Mariposia. ¡Alicea! Me alegro mucho de que estés bien. ¿Eh? ¿Yo? Sí, estoy bien. Conseguí ponerme a salvo volando. ¡Uf! Menudo susto. ¿Qué es lo que pasó? Según los informes, este fue el lugar. ¡Anda! Un nuevo personaje. O sea, que aquí es donde cayó. Escuchad todos. Extramad las precauciones al extraer esa cosa. Es probable que esté a punto de romperse por la violencia del impacto. ¡Sí, capitán! ¡Mi capitán! ¿Quién es ese? ¡Oye tú! ¿Eres la inclina de la guardilla? ¡Hala! ¡Menuda suerte! ¡Sí, vamos! Imagínate que una petra elipsis caiga en tu propia habitación. Y no tienes ni un rasguño. Ahí vamos a tener que darle la razón. Porque menuda suerte de haber salido sanos y salvos de ahí. ¡Profesor Novelio! ¡Hemos completado la operación de recuperación! ¡Buen trabajo! Llevarla al castillo y dejarla en mi estancia. Bueno, ya sabemos que se llama Novelio. ¡Ah, por cierto! El hecho de que haya caído en tu cuarto no quiere decir que te pertenezca. Me la llevaré para analizarla. Tú, despreocúpate. Vale, ¿y qué íbamos a hacer nosotros con una piedra gigantesca clavada en el techo? Me llamo Novelio, profesor Novelio, investigador real de Castolia. Seguro que tú también estás impaciente por saber qué averiguo. Que tengas un buen día. ¡Hala! Y así... Se va. ¡Uf! Se ha alargado. ¿De qué iba todo eso? ¡Alicea! Debe de ser... ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¡Ah, hola, Elvira! ¡Sí, estamos estupendamente! Mira, ya se han llevado la piedra. Ya no está. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Bonito detalle. Hablemos con Elvira. Me dijeron que una roca gigante había caído sobre mi casa. Quiero decir, sobre tu habitación. Así que he venido corriendo tan pronto como he podido. Cuánto me alegra que no estéis heridas. ¡Ahí va! ¡Vaya agujero! Vas a poder ver Selenia desde la cama. Eso quiere decir que no me lo vas a... A tapar si tú eres la casera. Llamaré luego a un carpintero para que lo arregle. Déjame a mí encargarme de eso, ¿vale? ¡Hombre! ¡Menos mal! Para algo pago el seguro real de hogar. Digo yo. ¡Uy! A propósito. Esta chica del tejado no ha resultado herida, ¿verdad? ¿Chica? ¿Qué chica? Eso digo yo. La chica que suelo ver en el tejado, la que habla con las estrellas. ¿No es amiga tuya? ¿Tú tampoco la conoces, Mariposia? No tengo ni idea de que me hablas. Yo le echaré la bronca cuando vuelva a verla. Ir por los tejados que no son suyos. Bueno, lo más importante ahora es saber qué era esa enorme roca. ¿Eh? Las llamamos Petralipsis. Caen del cielo de cuando en cuando. Últimamente ha habido cada vez más. Se están convirtiendo en una verdadera amenaza. Es lo que aquí podemos llamar meteoritos. O algo parecido, digo yo. Cada vez más. He oído decir que justo hoy se ha estrellado otro en las llanuras. Alisea, deberíamos ir a ver lo sucedido. Elvira, ¿esa otra piedra? ¿Crees que aún seguirá allí? Vaya, eres un bichito de lo más curioso. Si queréis echar un vistazo será mejor que os deis prisa para llegar antes de que se la lleven al castillo. Muy bien, nos vamos. Ah, estos estaban ahí con la oreja puesta y se han enterado de nuestra conversación. Oye, Recio, ¿has oído eso? Claro que sí, hermanito. Si pagas tus firmas del seguro real, da igual que se te incruste una Petralipsis en tu tejado. Me parece que no se han enterado muy bien de que iba la cosa. ¿Eso qué más da, cabeza de chorlito? La cuestión es que acaban de decir que hay una segunda Petralipsis en algún sitio de pastollanos. Ah, sí, esa parte. Sí, hermanito, claro que lo he oído. ¿Has visto a ese chalado de Novelio? Miraba a la Petralipsis como si estuviese enamorado de ella o algo así. Seguro que pagaría lo que fuese por poner sus sudorosas manos en otra Petralipsis. Ah, ya lo pillo, hermanito. Vamos a hacernos con esa Petralipsis antes que Novelio y se la venderemos a buen precio. Vale, parece que se han enterado. Recio, por una vez me has impresionado. Y podemos usar los Rebis para hacernos una poliza de seguro real. Vale, no se han enterado. A media solo. ¡Ay, Demi! ¡Anda, tira! ¡Vamos a agenciarnos la Petralipsis! Así que... Eso era una Petralipsis. Y este niño de la gorra azul. Bueno, pues vamos a la zona este de Pasto Llanos. Y nos marcan otra vez el punto rojo en la pantalla táctil. Y haremos... Avanzaremos aquí un poquito en la historia. Que lo... ¡Ay! Bueno, avanzaremos en la historia. Pero si me encuentro a alguien que tiene peticiones, pues obviamente voy a atender aquí. Talar me da hambre. Podría comerme una manzana o dos. Pero soy un poco tiquismiquis con las manzanas. ¿Podrías traerme 10 manzanas castorianas? Son mis favoritas. No tienes que ir muy lejos. Busca por los árboles de Castolia o de Pasto Llanos. Pues creo que esto lo puedo cumplir ya. A cambio te daré 10 troncos de roble y 200 revis. ¿Qué te parece? Pues que aceptamos. 10 manzanas castorianas. Por favor. A ver... Rojitas frescas y de aspecto delicioso. Son las 10 manzanas castorianas que te pedí. Sí, tenía ya las 10 manzanas. ¿De verdad son para mí? ¿Me las puedo comer ya? Claro, todas para ti. Entregamos 10 unidades de manzanas. Muchas gracias. Son exactamente lo que te pedí. He recuperado las fuerzas y puedo seguir talando. Talaré este árbol antes de que te des cuenta. Toma tu recompensa. ¡Hala! ¡Qué rápido hemos cumplido esta misión! Eso es porque ya las tenía recogidas. Y porque creo que alguien nos dio también 10 manzanas castorianas como recompensa por algo. Vale, perfecto. Estas manzanas me recuerdan a mi juventud. Mamá solía meterme una manzanita roja con el bocata del recreo. ¡Mi madre también! Además, rojas. Porque no me gustaban las amarillas. Bueno, vamos a ver aquí a las ovejitas. Bueno, para que luego digan que ir recogiendo cosas por ahí no sirve de nada. Qué gracioso es esta abeja ahí con la flor esa en la cabeza. Dolly. Se llama Dolly. Venga, vamos al este de Castolia. Ah, no, 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 no. Tenía que venir por aquí. Tenía que ir al este de Pasto Llanos. Este de Pasto Llanos, no de Castolia. Estaba yo aquí emocionada. Al cumplir esa nueva misión. Por aquí sí. Vale, perfecto. Mira. Campanilla verde. Y bueno. Voy a recoger unas cuantas manzanas. Porque al igual tengo... Tengo la bolsa ya vacía de manzanas. Ey. Hemos llegado ya a una zona aquí de conversación. Eh, vosotras. ¿Quién, yo? Eh, creo que alguien nos está llamando. Por favor, no digáis nada. Simplemente encubridme. ¿Eh? ¿En qué líos habrá metido este niño? Pues tiene que ser uno bien gordo. Porque está aquí media guardia de Castolia. Vosotras. ¿Habéis visto a un niño... Niña con una gorra azul? Ejem. Quiero decir. ¿Habéis visto a un jovenzuelo? Eh, esto... Bueno. Si estás buscando a un chico con una gorra azul. Se fue corriendo en dirección de la ciudad. ¿Verdad, Alicea? Ajá. O sea que ha vuelto a la ciudad. Os agradezco mucho vuestra colaboración. Media vuelta, paladines. Volvemos a la ciudad. Señor. Sí, señor. Ahí sí que lo han dicho. Qué bueno. Uf. Pues uf. Gracias. Si no me hubieses ayudado... Eh... Vosotras las de antes. No me digáis que estabais buscando la Petalipsis. Exactamente. ¿A ti también te interesa la Petalipsis? Sí, desde luego. Estoy muy... Es decir, sí, me interesa. Más o menos. Yo creo que el tema encierra una cuestión de peso. ¿Queréis que vayamos a ver la piedra juntos? Oh, sí, claro. No hay problema, ¿verdad, Alicea? Además, estando con vosotras, les será más complicado atraparme. Eh... Nada, nada. ¿Les? ¿Te refieres a los hombres que están malas órdenes del tipo... Del formidable mostacho? Ah, ja, ja, ja. Exacto. Bueno, olvidemos ese tema por el momento. Tú eres Alicea, ¿no? Me alegro de conocerte. Bueno, en marcha. Niño, se va contigo. Bueno, pues Niño se viene con nosotros a ver la Petalipsis. Pero antes yo recojo ahí agüita mineral. Herbasana. Un poquito de miel. Si tuviéramos unas tostadas, ya, manzanas, miel. El agua, pues ya, el desayuno con las tostadas. Bueno, llegamos a Pasto Llanos. Ey, aquí están Rancio y su hermano. ¿Puede confirmar que un formidable pedrusco cayó en esta ubicación, soldado? Desde luego, cayó por aquel lado. Catapum. De repente. Ahí está. Pero, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y quién os ha autorizado a estar aquí? Eh... Yo y mi hermanito... Aquí mi hermanito y yo... Mi apreciado hermano y un servidor... Toma ya, eso sí que ha sonado bien. Sí, es para darle una colleja. Cierra el pico y déjame hablar a mí. Somos investigadores. Y estamos a las órdenes del profesor Novelio. Yo soy su mano derecha. Rancio. Y yo soy su mano izquierda. Recio. Entiendo. Entonces, ¿os ha enviado el profesor Novelio para que llevéis esta Petalipsis tan pesada al castillo? Sí, sí. Eso. Estamos echándole una manita al viejo Novelio. Vaya, sois muy serviciales. ¿Podríais ayudarme a extraer la piedra del suelo antes? Pues ahí que van. Uf. Puf. Hermanito, está bastante sucieta. ¿Estás seguro de que es un tesoro morón? No se entera, ¿eh? No se entera. ¿Has dicho tesoro? No, 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 no. Buen hombre. Es solo una forma de hablar. Es jerga de la que usamos los científicos. Ah, vale. El paladín tampoco es que tenga muchas luces. Sin duda, esta es una pieza de investigación muy valiosa. Tened mucho cuidado al llevarla. Hombre, por supuesto. Ala, y se la da así, sin más. Está claro que eres un auténtico borrico. Has estado a punto de echar a perder todo nuestro plan. Bueno, todo el plan, perdón. Lo siento, hermanito. Has sido sin querer. Da igual, al negocio. Vamos a venderle esta cosa a Novelio a precio de oro. Pero antes, ¿recuerdas la cueva donde escondiste aquel animalito que recogiste en Monteníbeo? Ese sería el lugar perfecto para guardar este pedrusco por el momento. Dejaremos de perro guardián a esa mascota tuya. Perfecto. Eres un artista, hermanito. Te seguiría el fin del mundo. Bueno, pues aquí estamos nosotros en Pasto Llanos. Entonces, ¿por dónde se supone que cayó la Petrelipsis? Debe de haber paladines cubriendo toda la zona de Pasto Llanos. Sencillamente deberíamos preguntarle si nos pueden indicar el lugar. Pues ala, así, tan fácil como suena, nos proponen de ir a preguntar a un paladín. Bueno, a ver. Por cierto, si llevo compañía, también luchará conmigo. A ver, vamos a ver si me encuentro alguno. ¡Ay! Ahora que estoy aquí con los bandidos. ¿Puedo hacer que sí? ¡Y ya va! ¡Hala! ¡Se ha movido! ¡Uy! ¡Toma! ¡Qué castañote la da! Vamos a cambiar de objetivo. Ahí, ahí. ¡Toma! ¡Lluvia de fuego! ¡Hala! Pero qué martillazos pega este. ¡Al! Se lo ha cargado. Se lo ha cargado antes de que yo pudiera hacerlo. ¡No, hombre, no! Lo que tienes que hacer es recoger el tesoro. ¡Ay! Y ahora vamos a pegarle a este. ¡Ay! He dejado el tesoro. ¿Por qué ha soltado el tesoro? ¡Toma! Agua de montaña. Venga, bandido líder. El tesoro también nos persigue. ¡Qué bueno! A ver, mariposita. Bueno, pues parece ser que vamos a preguntarle a este paladín. ¿Dónde habrá caído? He oído decir que cayó en algún sitio por aquí cerca. ¿Qué os parece si le preguntamos a ese paladín de allí? Venga. Disculpa. Por cierto, los paladines en este juego tienen la costumbre de quedarse dormido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es intolerable? ¡Despierta! Princesa, por favor, perdóneme. ¿Eh? ¿Una mariposa? ¿Qué extraño? Pero si me había parecido oír a la princesa... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Le había parecido oír a la princesa! ¡Pues esto nos está indicando quién es este niño! Seguro que estabas soñando. No te preocupes. ¿Dónde está la Petralipsis? Te lo diré con la condición de que no cuentes que estaba echando una cabezadita en el trabajo. Cruzad ese puente de ahí y enseguida veréis el cráter de la Petralipsis. Muy amable. Nada, un placer. Espera un momento. ¿Qué hago hablando con una mariposa? Es que aún estás soñando. Tú tranquilo, todo esto es un sueño. ¡Manzanita! A ver, ahí. ¡Manzana castoriana! ¡Manzana castor... ¡Ey! Ah, bueno, pues se ve que al avanzar un poquito a una determinada zona saltamos ya directamente a la siguiente escena. ¿Este es el cráter que creó la Petralipsis? ¡No puede ser! ¿Buscáis el cráter de la Petralipsis? Ese no es. Ah, es una sombra ahí en el suelo que tiene... Tiene forma humana. O bueno, de muñequito más bien dicho, de... De Fantasy Life. ¿De verdad? La Petralipsis cayó justo en aquel punto. Pero, ¿esto qué es? ¿Tiene la forma de una persona? No tenemos ni la más remota idea, si te soy sincero. Igual cayó alguien además de la piedra. ¿Y con esto nos está diciendo que alguien ha utilizado una piedra como medio de transporte? ¿Al menos originales son? Eh, sí, seguro. Para empezar, nunca he oído que haya gente viviendo en el cielo. ¿Y tú? Desde luego, qué estupidez. Gente que cae en el cielo, va. Bueno, da igual. ¿Dónde está la Petralipsis? Siento decepcionarte. Los ayudantes del profesor Novelio ya se han llevado la Petralipsis. ¡Oh, no! Después de venir hasta aquí... Y por cierto, de profesores, bien poco tenían esos, eh. Porque aquí llega el profesor Novelio. Saludos, soldados. ¿Dónde está la Petralipsis? Debo iniciar las pruebas de mi investigación. Ah, profesor Novelio. No se preocupe, señor. Ya se la han llevado sus asistentes. Su mano derecha y su mano izquierda. Se hicieron cargo de ella. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún asistente. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Que me la han jugado? Esto pinta mal. Si permiten que algún monstruo se acerque al perímetro de la Petralipsis... ¿Qué sucede si un monstruo se acerca a la Petralipsis? ¿Qué es eso? Oigo voces. Ah, eres tú, la de antes. La chica del tejado destrozado. ¿Has venido hasta aquí para quedarte ahí como un pasmarote? Bueno, yo... Pero qué hombre tan mal educado. Una mariposa parlante. Un espécimen realmente excepcional. Y para colmo, embobada. ¡Eres todo un descubrimiento! ¿Embobada? ¿Y qué tendrá que ver aquí con que esté embobada o no? Bueno, en fin. Allá no ve lio. No tengo nada que decir a alguien que me acusa de estar embobada. Bien dicho, mariposea. Vaya, qué mariposa más poderosa. Bueno, da igual. Lo importante es la Petralipsis. Paladines, hemos de capturar a esa pareja de cacos. No pueden haber ido muy lejos. Señor, sí, señor. Me encanta. Si os los encontráis, hacedmelo saber. Vale. Ya se ha ido otra vez. Es una pérdida de tiempo enfrentarse a alguien como él, creedme. ¿Os conocéis? Bueno, podría decirse que he oído hablar de él. Alisea, vayamos tras ellos nosotros también. Bueno, pues... Vayamos nosotros también tras ellos. Ey, y mi... Ah, aquí iba a decir. ¿Dónde está mi... Mi recompensa aquí del bandido? Bueno, han ido hacia aquí abajo. Voy a recoger la campanilla. Ah, ajajay. ¿Cuántos guardias hay... Hoy por el campo de pasto llano? Plantita herbazana. Y... Uy, este cartel no estaba aquí antes. No pasar. Qué curioso. ¿Este cartel ha estado siempre aquí? Pues no. Qué letra tan horrible. Y ese hombrecito dibujado me suena de algo. Bueno, pues venga, vamos para adentro. Porque la otra vez cuando vinimos a la cueva del ídolo no tenía ningún cartel en la puerta. Ahora, ¿y eso? Mi pequeño Ñam, ¿qué te pasa, chico? Ñam, abajo, Ñam. Ven aquí. Siéntate, vamos. No, Ñam. ¿Qué le estás haciendo a mi hermanito? Pero, ¿quién es Ñam? ¡Ay, esa cosa acaba de morderme! Haz algo recio, es tu mascota. Ñam es un buen chico, no muerde, jamás lo haría. Parece bastante enfadado el Ñam. ¡Ay! ¡Alicea, en marcha! Pues venga, en marcha. Tengo curiosidad por saber cómo es este tal Ñam. Menudo animal. Acaba de intentar tragarme entero. Solo está jugando, hermanito. ¡Joder, pues menuda forma de jugar! Solo jugando, es una bestia furibunda. ¿Y por qué se ha vuelto de su color tan horrible? Parece un poco oscuro y sombrío. ¡Oh, Ñam! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! Deja de gimotear, recio. Lo más probable es que solo sea un catarro. Estará fresco con una lechuga enseguida. Y nosotros tenemos que darnos prisa. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Por ahora, dejemos a Ñam aquí. Ñam no será el cocopocho, ¿verdad? No, porque lo hemos derrotado. Pero vinimos a esta cueva para derrotar al cocopocho. ¡Eh! Vosotros. Es que no sabéis leer. El cartel dice no pasar. La letra es horrible. No se entiende lo que pone. No lo escribimos para que lo leyeran mariposas tan plastas como tú. Creo recordar que ya te lo dije en la plaza de Castolia. Métete en tus asuntos. Y te lo advierto. No te entrometas si le tienes a precio a tu pellejo. ¡Ay! No hay nadie que pueda ayudar a mi pobre Ñam a ponerse bien. Haría cualquier cosa. Lo que sea. Después no digas que no te avisamos. Vamos, recio. Nos largamos. Sí, sí, hermanito. Sí. Bueno, pobrecillo. Lo obliga a dejar a Ñam aquí. Abandonado. Ahí está Ñam. Es el mismo sitio donde estaba el cocopocho. Pero no creo que sea el mismo, ¿no? Ey, parece un pequeño dragoncito. Un dragoncito en miniatura. ¿Qué es esto? Un monstruo cubierto por extrañas sombras. ¿Es esto lo que le preocupaba al investigador? No buscamos problemas. Solo queremos la piedra. Ala. Ala, por los pelos. Creo que no se puede razonar con él. Si lo que dijo Novelio es cierto, nuestra única opción es noquearlo antes de que se enfurezca. Pobrecito. Aunque es muy fácil de decir, pero cuando miras esos espeluznantes ojos... ¡Esperar! Ay, pobre. ¿Está enfadado o triste? Por su mirada diría que está más atormentado que furioso. Como si no quisiese ser agresivo. Como si una extraña fuerza le empujase a serlo. ¿Podría ser el efecto de la petalipsis? ¡Oye, Arisea! Intenta romper la petalipsis. ¿Romperla? Pero si es un objeto de investigación valiosísimo. ¿Creéis que es solo una coincidencia que el monstruo sea del mismo color que la piedra? Es verdad, tiene el mismo color que el aura de la piedra. ¿Atacar al monstruo o atacar la petalipsis? No tenemos tiempo de decidir qué es lo mejor. ¡Alisea, tienes que hacer algo! Pues yo me decido por atacar a la piedra. Vamos allá. Piedra, piedra. La piedra. ¡Ey, se ha roto! A ver, a ver. Parece que ha funcionado. ¡Mira! ¡Sí, ha funcionado! ¡Oy! Pero es una cosita de color rosa con una florecilla en la cabeza. ¡Bravo! ¡Increíble! Todo el efecto de la petalipsis. Mariposia, parece que sabes un montón acerca de las petalipsis. No, no, para nada. Es solo poder de deducción. Parece ser que la rápida reacción de Mariposia y la valentía de Alisea han salvado a esta fiera. Fiera, pero si parece un pastelito. ¡Mirad todos! ¿Veis lo bella que es ahora la petalipsis? Desde luego, parece un tesoro. Jejeje. Sabía que algo raro pasaba en este lugar. Mira, no ve lío. Esa chapucero cartel de no pasar y las pisadas de la entrada. Parece un reclamo. Aquí está la petalipsis. Venirá por ella. Así que, ¿dónde está mi petalipsis? La hemos roto. ¿Qué? ¿Habéis destrozado una pieza de investigación de incalculable valor? La rompimos y quedó reducida a esto. ¿Esto? ¿Esto es la petalipsis que habéis destruido? No intentes detenerme, hermanito. Ala, el otro está ahí también. En plan loco. Me importa un blado que seas mi hermano. Nada me detendrá. Viene aquí a ayudar a su mascota. Aunque dejemos de ser hermanos. Voy a salvar a Ñam. No voy a permitirtelo, Recio. No, no voy a permitir que lo hagas tú solo. En otras palabras, voy contigo. Ay, si en el fondo es un buen chico. Es una buena persona. Interesado por sí mismo, pero... Se preocupa por su hermano. ¡Hermanito! ¡Ah! Profesor Nobelio. Estos son los rateros que robaron la piedra. Recio, ¡corre! ¡Espera, hermanito! ¿Eh? Me ha aparecido dir a Ñam. Sí, Ñam, ya está bien. ¡Ñam! Pedazo de animal. Estábamos preocupados. ¿Pero qué está pasando en reveria? Por lo visto, el estar tan cerca de la piedra hizo que Ñam se volvió ese loco. Se puso todo oscuro y empezó a atacar a la gente. Fue un momento espantoso. Pero una vez que Elisea rompió la piedra, se volvió un adorable animalito achuchable. Mmm, así que ese era el motivo. Si llega a ser un perro, me muerde. Y este maravilloso fragmento de la piedra ha sido el resultado. En fin, no tengo tiempo que perder. Debo volver al castillo. Muchachos, podríais hacer algo útil y encargaros de llevar también este fragmento. Y luego, si no tenéis otra cosa que hacer, despejad los restos que bloquean el sendero del oeste. Ahí está, Novelio dando órdenes. ¡Sí, señor! Esta mañana te libraste de ser aplastada. Y ahora has neutralizado una petelipsis. Te mereces un premio por tus golpes de suerte. En fin, que tengáis un buen día. ¡En marcha al castillo! Hmm, ¿se está riendo? ¡Jijijiji! ¡Uf, qué tío más raro! Un premio por tus golpes de suerte. ¿Pretendías ser gracioso o qué? ¡Uf, la próxima vez que lo vea, me va a dar un ataque de risa! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Preguntas que cómo se llama esta chico? A ver, ¿cómo puedo decírtelo? Solo que... ¿Puedes llamarme Gorra Azul? Es que mi verdadero nombre no me pega mucho en estos momentos. ¿No se recuerda un poquito al Rey Reinaldo? Tiene un aire, ¿verdad? Y decía que sonaba... El guardia aquel decía que le había parecido oír a la princesa cuando el niño de la gorra azul había gritado para despertarlo. Olvido lo que he dicho. Gracias por habernos ayudado hoy. Niño se ha marchado. ¡Qué chico tan extraño! ¿No será? No, además da igual. Estoy feliz por haber podido ver la Petalipsis. Vale. ¡Alicea, volvamos a casa! Confío en que hayan arreglado el tejado. Sí, yo también. Porque si no... En las noches de invierno va a ser duro dormir con... Con un agujero en el techo. Poción PV. ¡Ey, no! Ven aquí, bandido líder. Y... Mira ahí están con ñam. Pues dejemos ahí a la familia reunida, feliz. Yo voy a recoger este cofre. Ahí, a ver qué nos dan. Antídoto aturdimiento. Bien, 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 bien. Y... Si hablo con él... Parece que tu gimoteo le ha hecho preocuparse. Todavía no he acabado de gimotear. Aunque esta vez son lágrimas de alegría. ¡Buah! ¡Buah! Vale, pues nada. Ahí están la barra de felizones. Volvamos a nuestra casa. Y la forma más rápida... Creo que va a ser... Creo que va a ser con el guarda de la entrada a Pasto Llanos. Porque si no recuerdo mal... Cuando llevamos un botín no podemos... Ahí está. No puedes televiajar a la telegremial mientras transportas un botín. Vale. Pues nada. Tendremos que recurrir a la ayuda del guarda. Del paladín. A ver... Carnedito. Ahí está el paladín. Paladín guía. Están despejando el camino del oeste. ¿Por qué está bloqueado? Un extraño objeto cayó del cielo y sus restos bloquearon el camino. Un objeto realmente raro. Nunca había visto nada igual. Oh, sí. Esto era la verdad que pensara Mariposia. Vale, pero ¿no me llevas a casa? No. Pues tenemos que ir andando. Porque no me quiere llevar a casa. Pues nada. Haremos el camino... Caminando. Nunca mejor dicho. Pero antes déjame entregar el botín. Aquí en la sede gremial. Que llevo un buen rato arrastrando aquí al bandido jefe. Hola, te de la bienvenida. Blah, blah, blah. A ver, por tus esfuerzos. 300 revis. Venga. 300 revis. Perfecto. Y una recompensa adicional del rey Reinaldo. Saco de plata. Pues venga, saco de plata. Aparte de los 300 revis. Y ahora sí. Vamos a hablar con Elvira. ¿Dónde estás, Elvira? Ahí. Sí, sí. Sí, sí. El carpintero reparó el tejado en un pispás. Ah, menos mal. Mira, ahí lo tenemos. En forma de parche. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué velocidad! ¿Habéis encontrado la otra Petralipsis? Así es. Gracias a los esfuerzos de Alisea. Anda, qué bien. Eres una pequeña mariposa muy divertida. Parece que tú y Alisea os habéis hecho inseparables. Si encontrar Petralipsis te resulta tan entretenido, pues mejor para ti. Jeje. Ah, por cierto. El profesor Roge Novelio, o como se llame, trajo algo para ti. Me pidió que me asegurase de que lo recibías. Dijo que es un regalo para darte las gracias. Ah, pues al final nos va a dar una condecoración o algo. Mil revis en este caso. Que también está muy bien. También se ofrecía a reparar el tejado, aunque para entonces ya estaba arreglado. Debes de estar cansadas de ir todo el día de un lado para otro. Te echo la cama con sábanas limpias y suaves. Que duermas bien, cariñín. Ojo, y la cama con sábanas limpias y suave. Cuento de Selenia. Primera parte. Fin. Bueno, pues con esto terminamos... ...esta primera parte del cuento de Selenia. Pero algo está ocurriendo en Pasto Llanos. ¡Anda! Lo sabía. Es ella. Está aquí. ¿Esa era Mariposia? ¿Se acaba de convertir en una chica? Eh tú, la del tejado. ¿Qué? Ah, lo siento. Bajo ahora mismo. Jejeje, corcholis. No, no. Quédate donde estás. Ten cuidado, no te vayas a caer y te rompas la cabeza, ¿vale? A propósito. Te veo a menudo ahí arriba. ¿De dónde eres? Oh, de un lugar de fuera de aquí. Oh, no creas que te estoy interrogando, pero ¿puedo preguntarte un par de cosas? Eh, ¿el qué? Te veo algunas veces hablarle al cielo. Oh, me has oído. ¿Alguna vez te responde alguien? Sí, sí que lo hacen. Me hablan directamente al corazón. ¿Hablas con mucha elocuencia, querida? Es extraño, pero tengo la sensación de que ya te conozco. Otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Te lo pregunto porque no quiero tener que seguir chillándote oye tú para hablar contigo. Eh, Chloe. Me llamo Chloe. Bueno, Chloe, cariño, ¿por qué no bajas y tomamos un té? Oh, sí, por favor. Conversaciones en el tejado. Y se han añadido nuevas peticiones de mariposia. Hay que mirar el menú desafíos. Bueno, de momento no guardo la partida. Y estamos aquí en nuestra habitación. Voy a hablar con mariposia. Porque vamos a ver la dicha. Debo tener un montonazo de dicha. Oh, fíjate. Un montón, un montón. Sí, sí, sí. Hay todas las que hemos ido recopilando en todo el proceso. Tenemos el zurrón grande. Y ahora podemos escoger otro bonus. Zurrón enorme. Almacén grande. Compañero fiel. Al galope. Ah, esto es para poder tener un caballito. Bueno, para poder alquilar un caballito. Más compras. Al pelo para cambiar la imagen. Y galería musical. Pues me voy a decantar. A ver. Agrandar nuestro zurrón y el armario, el almacén y tal. Es útil. Pero más desgraciado el compañero fiel. Así que voy a coger la opción de poder tener una mascota. Luego habrá que ir a por la mascota, eso sí. Ahí lo tienes. Perfecto. Pues vamos a dejarlo en este punto. Hemos hecho ya un buen tramo de la historia. Ahora tenemos que explorar revería libremente de nuevo. Y aprovecharemos esta exploración para recoger más misiones. Y poder ir cumpliendo misiones de nuestro rango de mago para ir subiendo. O sea, de nuestro gremio de mago. Perdón, para ir subiendo de rango en nuestro oficio. Pues bien. Ciudadanos de revería lo dejamos en este punto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.